Riña registrada en el barrio Santa Rita de Valledupar dejó un hombre muerto y otro herido. Como Iván Andrés Pérez Vázquez, fue identificado el hombre que murió en medio de una riña registrada este fin de semana en el barrio Santa Rita de Valledupar. De acuerdo a las autoridades, la víctima fatal ingresó a la clínica pediátrica Simón Bolívar de esta ciudad con una herida de aproximadamente 20 centímetros a la altura del cuello, por lo que debido a la gravedad de la herida fue remitido a la clínica médicos en donde falleció cuando era atendido por los galenos. Por otro lado, las autoridades indicaron que John Yauris Ospino Ballesta también resultó herido en el hecho y se encuentra siendo atendido en la clínica Santa Isabel con una lesión en su brazo derecho, la cual no reviste de gravedad.